Hola que tal Tecnoplayeros, como están? Espero que se la estén pasando o se la hayan pasado a todo dar en estas vacaciones de Semana Santa Te deseo que todavía estés por ahí tirado en alguna playita disfrutando del sol y si es en una de mi bello puerto de Acapulco muchísimo mejor Como siempre aquí su amigo Juan Piqué los viene a saludar y me da muchísimo gusto poder compartir otro video con ustedes Si eres nuevo, es la primera vez que pasas por el canal y te gusta el contenido, pues puedes echarme mucho la mano ahí con el botoncito de suscribirte Eso me ayuda a seguir generando contenido Yo sé que últimamente no hemos tenido unboxings, no hemos tenido reviews, ya viene por ahí algún telefonito que vamos a tener más adelante También unos audífonos, un smartwatch, algunos regalitos por ahí que me llegaron y que quiero que ustedes vean Vamos a tener también un par de sorteos muy padres, pero ya son los videos que están por venir Pero hoy sí, vamos a hablar de un teléfono, uno la verdad que a mí en particular me encantó, se ve genial Tiene todo lo que al menos yo busco en un teléfono y es de la marca Vivo, estoy hablándoles del Vivo X Note Que ahorita te voy a presentar y te voy a comentar todas sus características Este es un teléfono para aquellos que les gustan las pantallas grandes, que quieren ver mucho video, que quieren mucho juego Bueno, va genial, porque su mayor atractivo va a ser una pantalla de 7 pulgadas La verdad, bastante grande, además de que va a tener un panel AMOLED Lo que yo creo que bueno, nos va a dar unos muy buenos colores Lo que viene un poco raro es la relación de aspecto Ya que vamos a tener 21 décimos Es decir, una pantalla bastante alargada Que vamos a ver qué tal es la sensación en mano A ver si no se siente un poquito exagerada Vamos a tener resolución 2K Tasa de refresco de 120 Hz Brillo máximo de 1500 nits Para no estar peleando con el sol Además de que vamos a tener mil millones de colores para reproducir Muy al estilo de los Oppo Find X5 Pro Oppo Find X2 Pro Y la verdad, créame que esas pantallas traen unos grandes matices de colores Ya las he probado El procesador te va a decir que viene hecho para juegos No nada más por el tamaño de la pantalla Sino porque tenemos el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Por supuesto, lo más nuevo de Qualcomm Además de que viene un poquito personalizado el chip Para darnos mejor rendimiento También vamos a tener la GPU Adreno 660 Las configuraciones de memoria en que los puedes comprar Van de 8 y 12 GB a 256 y 512 GB de almacenamiento Así que como puedes ver No te va a faltar espacio para almacenar tus fotografías Y si hablamos de fotografías Que es uno de los apartados favoritos de todos Bueno, vamos a tener 4 lentes o 4 sensores El principal de 50 megapíxeles Con estabilizador óptico de imagen Tenemos un ultra gran angular de 48 megapíxeles También tenemos un sensor de 12 megapíxeles Que tiene un telefoto 2X Es decir, de dos aumentos Y tenemos también un zoom Un telefoto óptico Perdón, un telefoto también De cinco aumentos Pero este será solo de 8 megapíxeles Pero cuenta con estabilizador óptico de imagen Para que no se esté moviendo mucho Y no se te dificulte tanto el enfoque Además de que vamos a tener un enfoque híbrido también De hasta 60X Yo la verdad esos enfoques híbridos De tantos aumentos Pues no me terminan de convencer Porque siento que aún así No hacen unos buenos trabajos Hay que ver qué tal funcionan estos Porque además de todo Son lentes que vienen firmados Por la prestigiosa marca Carsees Así que eso nos va a dar Pues bastante mejor rendimiento En cuanto a la cámara frontal Vamos a tener solamente 16 megapíxeles La verdad en un teléfono Pues de esta gama Y de este precio sobre todo Ya esperaba algo más Pero bueno, no hay que olvidar Que los Samsung de Galaxy Todavía trae Perdón, los Galaxy de Samsung Todavía andan por ahí Con los 10 megapíxeles Así que espero Que tengamos una buena calidad Ahora, para alimentar Esta bestia de pantalla Esto va a tragar de verdad Batería a lo bruto Pero nos dieron 5000 miliamperios Que ojo, se me siguen haciendo pocos Como les digo Para lo que la pantalla va a gastar Pero bueno Tenemos carga rápida De 80 watts Yo calculo que entre 30 y 35 minutos Más o menos Va a estar siendo su carga Tenemos carga inalámbrica También de 50 watts Y tenemos una carga Reversible inalámbrica De 10 watts La verdad Bastante completo Lo que va a ser El sistema operativo Obviamente Es Android En su versión 12 Pero viene con la capa De personalización Origin OS Vamos a ver Que tal funciona Yo personalmente Espero tener la oportunidad Más adelante De probar este teléfono O al menos En algún otro teléfono De vivo Poder probar Origin OS La conectividad La conectividad Por supuesto Va a ser un teléfono Ya con 5G Además de que tenemos Sonido Hi-Fi Y vamos a tener también Sensor de huellas Ultrasonico Bajo pantalla La verdad Creo que el equipo Luce muy muy bien Va bastante padre En su diseño Se ve muy futurista También Me gustó mucho Como se ve Pero desgraciadamente Pues No solo la pantalla Es grande En este teléfono Porque así de grande Es su precio también Ya que si lo quieres Importar directamente Desde AliExpress Te va a estar costando Entre mil Y mil cien dólares Dependiendo de la versión Que quieras Y si lo quieres Comprar en México Si Ya hay disponible En la tienda De Mi Phone Pero se va a ir Hasta los mil cuatrocientos Mil quinientos dólares La verdad Bastante ante el costo No es un teléfono Definitivamente Para poder Pagarlo cualquier tipo De usuario Solamente Para aquellos que Realmente están buscando Lo mejor La verdad Los equipos de vivo A mi me parecen Muy muy buenos Como les digo Tengo muchas ganas Ojalá pueda tener Este teléfono Más adelante Lo veo un poquito Complicado Por el costo Pero bueno Mejor nunca decir Nunca Por ahí la única cosa Que me puede Generar dudas Es que todos los teléfonos Que he traído De vivo a probar Por lo general Presentan problemas Por ahí con las aplicaciones De mercado libre De los bancos Netflix Y ese tipo de cosas Porque bueno Viene con una Room china Obviamente Aún no hay una versión Global Y a veces pues No están muy bien Adaptadas Para funcionar De este lado Del mundo Espero que ahora Con la incorporación De Origin OS Eso se venga Solucionando En general Creo que es un teléfono Que todos vamos A querer tener Pero bueno Si te gusta este video No se te olvide No te olvides Suscribirte al canal Dale like Me ayuda mucho Si lo compartes Con todos Tus conocidos Y pues por supuesto Ya sabes Déjale tu mensajito Mis redes sociales Ahí te van a aparecer Para que también Vayas a seguirme Y bueno Si Dios me lo permite Ahora sí Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós